¡Buenas tardes! Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, termine una semana y acá la vamos a pasar genial. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, sobre todo la caula lo sabe. Hoy vuelve el top 5 de lo peor de la semana. Sí, hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo de lo que uno hace, hay que tener autocrítica. Y si no tenés autocrítica, mis compañeros van a hacer autocrítica con vos, por vos. Gracias Agustino por vestirme como siempre, un gran abrazo a Gustavo Arce. Mis zapatillas son de cuero y son de Dinizo y el resto todo Agustino. Franquicias arroba agustino punto com punto ar. Vamos a empezar rápidamente el programa con el ingreso de Fabián Medina Flores. Bienvenido. Te vas aplaudiendo a destiempo. Niñas, adolescentas, adolescentas, lluvia de selfies, lluvia de jeans, lluvia, lluvia, lluvia. Lluvia, señor Castro. ¿Sabes lo que significa todo esto? ¿Qué? Estas chicas están listas porque ya saben cómo usar jeans, 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 jeans y más jeans. Y eso es lo que va a invadir el Instagram de cada uno de ustedes. Como vos, como vos, como vos, como vos. Jeans y jean, todo jean. Sí, todo jean. Bueno, ok. Me encanta estos días de verano. Siento que el verano ya llegó. Sí, está llegando el verano. Le falta un poquito todavía, pero lentamente se va acercando. Hoy día primaveral, para mi gusto, mucho mejor todavía. Lo vi. ¿A quién? Ahí estaba, en el jardín, con una rosa en la mano. Algo le pasa, no sé. Con una rosa en la mano. Bienvenido, Mariano Caprarola, a la jaula de la moda. A ver si llueve. ¿Cómo les va el topollillo? Buenas noches, señor Cava. Topollillo no. Bueno, dejá de mandarle un saludo muy grande que partió de gira a María Perego, la revisadora. ¿A quién le mandas un saludo? Al cielo. A la familia. A la familia. A la María. ¿Vos sabés que el topollillo nació en Milano y tenía que ver con la moda? Mirá vos. Tenía que ver con la moda y siempre se lo emparentaba mucho con la máquina Singer, con la que le hacían la ropita. Genial. La última que lo tocó fue Guillermina Valdez. La última que lo tocó fue Guillermina Valdez, así es. Correcto. Bueno, un saludo grande a la creadora del topollillo. A la creadora, hombre. Es verdad. Bueno, esperemos que nos escuche. Es verdad. Le mandamos un gran cariño. Susana Jiménez. ¿Qué es cosa? La última que lo tocó. No. Sí, estuvo con ella en el programa. Es verdad. Me lo está diciendo la pareja de la señora que acaba de morir. Es verdad. Qué miedo que armaron todos. Voy a cerrar la puerta. Recibió un reconocimiento como emprendedor de la moda el señor Claudio Cozano. Con fuertes aplavos. Emprendedora. Bravo, emprendedor. Bravo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Más olvidé el premio? Mirá. ¿Cómo viste? No, pero no viniste. Fue el más público que tenías que traer. ¿Para qué viste? Te invitamos para dar tu premio y te voy a hacer el premio. Mirá qué lindos ahí que están. ¿Qué dijiste? Bien. Él es Carlos Cozano. También Coco Fernández recibió el reconocimiento en la Universidad de Palermo. Sí, sí, sí. Un beso de Miranda en la universidad. Sí, la verdad que es genio. Estás muy besucón. Le mandaste un beso a la señora que se murió. Sí. Le mandaste un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Saluda. No seas agresivo. Muchas gracias. Bueno, pero nada. Por segunda vez el premio estaba también homenajeado a Coco Fernández. Sí, obviamente. Así es muy bueno. Muy lindo. Y tengo el entregador al lado. ¿Te entregó? Él me entregó. Me encanta. Él me entregó. Porque ya los que recibimos le entregamos a los nuevos. El año pasado yo le entregué al caballero y este año el caballero me entregó. ¡Tremate! Hoy tengo terrible porque tengo al entregador al lado y ahora la invitada que viene. ¿Tiene voces que yo debuté con ella? Con una... No, con un bruto. Se puto con grande, pero fue una con la que debuté hace 25 años atrás. Me encanta entonces que sea así. Bienvenida Florencia Florio. Por el primero que se la celebró. ¡Ay, Dios mío! Bienvenida. Debutanta. ¿Cómo está? Es la primera vez que está con nosotros. ¡Bienvenida! ¡Claro! Estoy debutando. Vencida por quién, por favor, Flor. Pasarela. Gracias por venir a la jaula, Flor. Me encantan los accesorios. Hace años que quería venir a la jaula. Se volvió. Pero hoy es un día súper especial porque tenemos el resumen de la semana y vamos a analizar el top 5 de lo peor. ¡Muéstramelo! De lo peor, de lo peor, de lo peor. Hay cosas tremendas que han sucedido. ¿Fuerte? ¿Impacto? Muy fuerte. Me encanta. Vamos a empezar con esto. No podemos frenar. No lo podemos... ¡Impacto! ¡Impacto! ¿Qué pasó? Este es el top 5 de lo peor de la semana. No, 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 el top 5 de lo peor de la semana precisamente no concentra las cosas lindas de la semana. No. Estamos con el puesto número 5. Por favor. ¡Muéstramelo! ¡No! ¡Qué cantadora! ¡Maldita estampa! ¡Qué malos estuvieron con ella! No se lo merecía. No, no estuvimos malos. Dijimos que la estampa no era linda. Era fea. Es como un Dolce y Gabbana, pero de día. Y se ve eso ahí está. Mirá lo que es. Era un Dolce y Cortina. Pero es un Dolce y Gabbana, madrina-chentina. Exacto. ¡Coco! Mirá, mirá lo que pasó. Pero también te digo, no es por defenderla, pero si lo hubiese cortado con un lazo o algo que haga el corte en la estampa, hubiese estado bueno. El tema era la estampa o el tema era que era un vestido muy de día. Claro, además, el corte y el tipo de estampa da de día. Era para una boda al mediodía. Es verdad, un campo. Para la costa azul. Para la costa azul al mediodía con una capelita. Era para caro. Punta lástima, porque estaba de noche. Situación de uso, como diría Pani Margot. Es verdad. El vestido no es feo, te equivocaste. Y que las gallinas te hallan. ¡Coco! 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 ¡Impactante! ¡Oh, Dios! ¡Qué linda que está con el pantalón con dos colores! ¡Me encanta! ¡Muy bueno! Y los zapatos de Valdez que sobresalen. ¡Fuerte el aplauso para la señora Laura Filólogo! ¡Vamos! 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 No es para defenderla. Los sacos XXL se rehusan y con las sombreras así. Me asusta. Claro, no, porque después se entalla. Esos sacos se usan cuadrados. Es muy amapola. Amapola. Es un espectáculo que hacía Pachano. Da la sensación que le queda gigante. Pero no sé si me asusta más el pantalón que el blazer. como esos personajes de las películas de Batman que José, viste, dos caras de acá para acá era de una cosa de acá para acá era otra cosa, es entretenido están como cortadas por la mitad de unidad es entretenido no es peor, es entretenido pero que es un juego que es entretenido la veo y me entretiene es un juego de mesa que es entretenido para mí está mejor hecho el pantalón que el saco totalmente, tiene efectos no, el saco gigante, sin ese saco le quedaría mucho mejor todo no es la primera vez que ella usa estas cosas no, es verdad, de vanguardia es muy de teatro muy teatro, muy teatrero muy teatrero puesto número 3, estamos realizando lo peor de esta semana al sabio entender de la jaula de la moda lo criticaron duramente duramente impacto te lo dije o no te lo dije te lo dije o no te lo dije es de crucero como dijo Estefano de Gregorio dijeron que se había bajado de un crucero es verdad estaba trabajando con el Mago Sin Dientes en el Crucero del Amor trabaja me dijeron porque mientras uno sigue trabajando en el crucero el otro baja a tierra y hace eso y se va a un mano vaya, te amo te encanta esa música a mí también muy achentas me encanta esa música están criticando al de la derecha el de la izquierda es el de Mago Sin Dientes nada para decir no, porque el de la derecha el de Blanco es el de Mago Sin Dientes cuando el actor argentino quiere innovar a veces pasa por muñeco de torta es muñeca de torta hay que ir tranqui me gusta mirá Florencia y Mariano están vestidos en el mismo tono y sentadas igual y sentadas igual la misma pose mirá lo que es Graciela y Mazanés por Dios quieren Mazanés vos bueno, impacto uy, puesto número 2 no lo decimos más si va a enojar no lo decimos más no lo decimos más por las dudas si se enoja es un problema de ella mi mamá decía tenés doble problema te enojas y te des enojas no está tan bueno mi querida Mónica Farro la comparan le hacen una comparación ¿con qué? un duplex ¿en serio? ¿con quién? mirá impacto Mónica Farro no hoy estamos retro el topo de Chillo la pelota la pelota esa es la pelota de Farfán bueno, pero con esa pelota quieren jugar todo cuando era niño jugaba con esa pelota que es lo mazo que tiene mirá ¿sabes cómo le hago rebotar, no? con esa pelota mirá mirá lo que es y van a hacer jueguito a los chicos esos abdominales impresionantes ¿cómo se llama esa pelota? a mí no me acuerdo es de papi es la pulpo la pulpo te pegaban un pelotazo con la pulpo uuuh otra yo la tenía preferías que te pegue un agua viva que te pegue un pelotazo yo la tenía un día mi hermano me dijo esa pelota no es maricón para hacer gimnasia artística para pegarle con las patas me dijo porque yo me la hacía así pero claro porque tiene un tamaño me la hacía así pegarle esa pelota para jugar al fútbol no la pulpo te pegaba y te quemaba es la pelota de Miguel te quedaba tatuado el golpe de la pulpo eso es lo que le sacaron a Miguel ayer del estómago sí, vos sabés que el turco me lo puso mejor el micrófono ayer ¿en serio? sí, sí, sí me cambia no me gusta como pone Miguelito el micrófono me gusta más el turco como me lo pone me gusta porque de la ropa de Mónica Farro no le dieron nada sí, Mónica Farro hay algo para decir sí, impacto 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 están más dispersos que nunca te quedo sí, es viernes sí, es viernes están dispersos así como que no vinimos yo me propongo un tema y ellos hacen cualquier cosa así que voy a proponer el tema el disparador y después ya un hecho delictivo impacto a ver Tineri lo pedís y lo tenés no, qué gracioso vos intentés después con el pizca vos intentés que toquen no, es la colita pampita, pampita aquí se dio patita no, es la colita para travese pedre y gullo colita para adelante colita para atrás en el bosque me saqué todo a la mañana me levanto me saqué de ella flor, flor ¿dónde ella? flor te llevaste mis cartagas baila, baila, pita baila, baila aquí se va patita patita por acá patita por allá y lo baila pero vos se quedas mal pero vos se quedas mal y también leo Messi me llama Maradona patita por acá patita por allá ¿qué pará? ahí fue el asiento chiquito ¿sabés que yo otra vez sí que no hubo por aquí ATR, perro bien, vamos a pasar en limpio a este caso policial Florencia Peña se había llevado los zapatos de la señorita Pampita ah, se los chorrió Horacio tengo un comunicado de último momento la señora Florencia Peña en este momento está en tribunales está haciendo una indagatoria y ella aseguró que tomó hurtó los zapatos de Carolina Pampita momentos antes de que termine esto vamos a tener un nuevo informe de lo que está pasando en tribunales allá vamos la madre es abalida y se va a ir todo aprende los tribunales no da abasto no, no, no con razón se toman tantas vacaciones ferias de acá no hay forma imaginate como si faltaran temas de conversación y discusiones del bailando se chorean los zapatos de la cabina la cosa de no es que le quieren arruinar la boda porque son los zapatos que ella tenía preparados para la boda al final si a la boda le quedan grandes que racho que racho bueno tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes tenemos dos desfiles maravillosos y tenemos tendencias también se vienen fiestas y ayer ayer fue la fiesta o antes de ayer ayer fue muy pero muy exclusiva de la bebida alcohólica muy pero muy top vamos a ver si te animás a vestirte como estas celebrities si está bien o no tengo un último momento antes Kcolor Clásica Master Collection con la norina de aceite de argán es una coloración que transforma tu pelo dándole un color radiante y duradero super intenso también con doble tratamiento garantiza mayor brillo suavidad y una perfecta cobertura de canas nuevos tonos entre fascinantes familias cenizas iridicentes caramelos dorados y rubios ultra aclarantes Kcolor Clásica Master Collection de Silke Mundial Kcolor Clásica Master Collection tonalidades luminosas color intenso total cobertura de canas ahora con doble tratamiento mayor nutrición con la norina y aceite de argán Kcolor Clásica Master Collection de Silke Mundial muy bien vamos ahora con los recibimientos me encanta que mis compañeros reciban reconocimiento el señor Fabián Pena Pérez fue el primero ahora es el turno del reconocimiento del señor Claudio Cozano doblete este mes Martín Fierro Martín Fierro siempre alagado estar rodeado de todos ustedes voy a hacer lo más importante podría mencionar cosas de lo emprendedor de lo control freak de lo de lo adicto al trabajo que es pero yo lo que voy a destacar para que sepan de quién se trata y para conocer otro lado de él de esta persona en particular es que además no teníamos mucha relación nosotros solo sabía que era alguien que se destacaba también en la moda pero lo da la evolución todos los martes y viernes ir y venir al canal juntos lo que más me divierte y me sigue divirtiendo con él es que es el único diseñador y alguien que trabaja en la moda que no me habla mal de otro lo cual eso ya es maravilloso y relajante solo me habla lo entusiasta que es hasta qué hora se quedó en el atelier cuánto hace o lo que está armando entonces para mí es una gran alegría que se acerque y que recibe esta importante mención el señor Claudio Cozano es un gran diseñador y un gran diseñador wow qué honor estar acá con tanta gente tan importante tan emprendedora quiero agradecer primero a la Universidad de Palermo que siempre me tratan increíble la verdad que es un placer estar acá y a Fabián Meina Flores que es mi gran compañero de la jaula de la moda un programa que hacemos con tanto cariño y con tanta dedicación así que nada estoy feliz justo este año estoy cumpliendo 25 años en la moda argentina siempre quise y todo en claro que quería ser un emprendedor hacer algo hacer algo por mí por mi familia para sentirme bien y bueno creo que lo he logrado por lo menos para la Universidad de Palermo lo logré así que estoy feliz agradezco a todos y bueno nada a disfrutar de otro premio más en mis 25 años de la moda gracias gracias yo creí que me iba a trabar un poco más no me trabé tanto porque te digo fue el único que no sé que habló te juro cuando subí y tenía Héctor Larrea estaba Daniel Adal Coco Fernández estaba Palito Ortega todos ahí grande figura terrible así que nada estoy feliz es un premio verdadero y un premio que la verdad que el que se lo entregan es porque se lo merece es bueno el mensaje del premio porque es a emprendedor emprender algo la verdad que me gustó el año pasado yo me acuerdo que Flor mintió dice que es la única vez que lloré pero que me emocioné y esta vez vi a todos es mucho más relajado ir y ver toda la ceremonia y los escuchaste a cada uno para todos pero absolutamente todos los que subieron Héctor Larrea son gente que hicieron o Coco Fernández verlo gente muy importante porque ven a las personas y se acuerdan como empezaron que hicieron igual que me mandé un que una metida de pata porque me olvidé de agradecer a mis incondicionales casi me mata a mi hermano Fabián Cozano ay si divino que sin él no soy nada porque esto ya sabemos esto es la carátula esto es la fachada claro y Alino y tiene un gran equipo que son tan silenciosos que no se dan cuenta de esas cosas no viven tu premio te quería matar te juro cuando dije pero bueno ahora te van a pedir un viaje si no yo lo estoy pagando después te cuento y por supuesto recién lo mencionaban Coco Fernández gerente de producción del canal responsable de prácticamente todas las señales de Artear y el ideólogo de todo esto el responsable de todo esto nuestro padre impacto nuestro padre Coco Fernández recibió su merecido reconocimiento también como emprendedor veámoslo y le van a entregar a quien es el productor del programa de la jaula de la moda y obviamente hablo de Coco Fernández y no hace mucha falta que contemos mucho más de lo que hace don Eduardo Coco Fernández Coco más de 30 años produciendo éxitos en los audiovisuales bueno en primer lugar le quiero agradecer a la Universidad de Palermo a Oscar Echeverrino en planos muchísimas gracias a Elizabeth Day y muchísimas gracias por haberme elegido para mí es fuerte esta entrega más de lo que pensé que iba a ser sobre todo porque veo muchas caras que conozco de hace muchos años que me han acompañado en la vida a Héctor Larrea desde que era un niño cuando era chico y acompañaba a mi padre en la radio con Héctor jugábamos y me enseñaba también algunas cosas mi padre que me transmitió la parte de emprendedor en su sangre más luego compartimos varios años con alguien que admiro mucho el Quiero a la Edad en TV2 luego en la radio en América luego de eso obviamente me crucé y me estoy olvidando perdón una etapa previa también muchas gracias en mi paso por Horizonte con Martin Bulli que ahí lo veo también más luego por el canal con el amigo Jorge Maestro que también está ahí hemos hecho cosas con Juan Carr Marquitos Borbán que también me encontré por ahí que fue uno de los productores que empezó también trabajando en su momento conmigo y aprovecho en este momento para agradecerles también a ellos porque un emprendedor sin pertenecer a un equipo difícilmente logra los objetivos así que creo que una de las cosas más importantes que tiene tener el emprendedor es poder darse vuelta y saber agradecer a sus equipos de trabajo y a los que le han dado lugar para poder aprender quiero agradecerle también a mi familia que me ha bancado todos estos años obviamente sacándole tiempo a Virginia sola a Kata Angie a mis amigos que me han puesto el oído siempre y obviamente a todos los equipos que me han ayudado a lograr los objetivos en cada uno de los emprendimientos muchísimas gracias ¡Bien, Coco! Emocionó porque estaba emocionada Hace 25 años yo venía acá 25, 26 años y era productor de 360 y ahí trabajaba Virginia que estaban de nuevo ahí se conocieron yo estaba en ese momento yo me reía porque teníamos planeados de hacer un discurso con Fabián hablaron y yo me había llevado un machete porque el currículo es muy grande de Coco pero todo lo que yo lo conozco hace 25 años también mi segundo programa fue 360 y todo lo que contó Coco lo hizo antes de que yo lo conozca hace 25 años y él dice que tenía un discurso y cuando fue encontrándose con Daniel se fue encontrando con todo lo tuvo que rearmar era fuerte era muy fuerte pensé un discurso y tuve que cambiarlo inmediatamente porque tenía que agradecer a la gente con la que trabajé y me hicieron parte de este premio algo tiene ese premio que me parece que como tiene que ver con el trayecto y por qué el esfuerzo porque uno el esfuerzo la pasión o el entusiasmo de lo que uno hace todos los días o por qué se convirtió en lo que es que estás ahí y te empezás a acordar de todo y te va como no es un premio no es un premio vanidoso es un premio de esfuerzo y merecido un gran abrazo gran pero gran abrazo que no solamente genera equipo sino que está encima de los equipos que pone en funcionamiento algo él tiene la idea y está encima y sigue estando encima y busca siempre la forma de mejorarle siempre la forma y no pierde detalles así que gran abrazo Coco un placer forma parte de uno de tus tantos equipos a lo largo de tantos años si vos querés vender tus joyas alhajas relojes y brillantes joyería Richardi cotiza el mejor precio internacional pagan hasta 2.300 pesos el gramo de oro joyería Richardi está en avenida Alvear 1572 en Recoleta joyería Richardi es de nuestra confianza para vender muy bien sus alhajas antiguas relojes de marca brillantes y oro Richardi Richardi está en avenida Alvear 1572 Recoleta definitivamente Richardi es de mi confianza perfecto muchísimas gracias Mirta vamos a un desfile estamos pensando siempre en las tendencias que mejor forma de mostrar moda que a través de un desfile jean con jean jean con jean a veces jean con jean a veces jean solo lo importante jean es tendencia y esto no es un capricho es capricho capricho denim porque lo vamos a ver es para que entiendan por eso las chicas entraron y todas estaban saquiendo fotos para su instana porque el jean es la manera en que vas a poder sobrellevar muy canchera este verano y vamos ya mismo con este primer look de una de las chicas ustedes tienen que estar a capricho denim y el instagram es así caprichos denim mira lo que es vas a ver y vas a encontrar esta vez que todo va a estar ligeramente desgastado un poco desalineado pero es negligee como dicen los franceses descuidado pero es lo que le da la onda y ese es el tono y el tono de preen lavado que es cancherísimo volvió con todo la mini de jean así que en el bolso en la mochila la vas a necesitar y la vas a tener que llevar a mi me parece que después una campera la campera de jean siempre está solo que esta vez tiene estos guiños de estar un poco rota y canchera y los colores lo vamos a ver desde el color saturado que tiene cosano hasta un colorado de siempre un rojo increíble saturado caprichos denim es una tienda online si hay jean negro el gris oscuro todos están están pero están rotos y están deflecados y están así como los caprichos ustedes tienen que entrar a www.caprichosdenim.com.ar y van a encontrar porque vos el jean que tenés tiene que tener la cintura más alta el jean que tenés tiene que estar ligeramente roto el jean que tenés tiene que estar deflecado así que adelante por favor deflecado ¿dónde están ellos? y si es esto están en Flores muy bien en la calle Bogotá 3090 en el local 13 vos vas a Flores a Bogotá 3090 y en el local 13 ahí vas a encontrar tu caprichos y la marquesina que dice caprichos caprichos dice caprichos y mirá vos me preguntabas por el negro acá tenés y el negro está así viste que ayer mostramos algo de negro algo blanco algo colorado y algo saturado bueno exactamente lo mismo pero esta vez ellos también hacen venta mayorista ahí están ahí en Flores y si no hay una tienda online que es muy fácil es triple W caprichos con K denim.com.ar y ahí entras y ahí entras al universo de este capricho increíble mira lo que es este más canchero puede ser este tipo me encanta adelante por favor así que hay dos básicos imprescindibles este verano tiene que ver con una mini con una campera de jean un poco rota un poco desalineada yo me acuerdo que con mi prima Daniela agarrábamos en San Fernando que lo rompía y la rompíamos más claro porque era muy caprichosa muy caprichosa con la piedra Pome se agarraba del paragolpe del auto y se llevaba se lo gastaba esta se parece a la que le hizo San Martín a Oriana Sabatini mira toda rota muy bien que la tiene la tapa del disco adelante por favor así que tuvimos caprichos en denim lo tuvimos en negro lo tuvimos en azul lo tuvimos en pre lavado colores saturados si no rojo, negro y azul y si no un rosa que nunca se ve más recordame dónde están porque no sé cómo llegar dale pero qué te pasa que te olvidas de los datos porque no estoy viendo la cabeza registro la información están en las flores en Bogotá con 90 en Bogotá 30 a 90 en el local 13 ahora cuando me lo vuelves a preguntar esto lo voy a volver a decir adelante por favor esta es nuestra última opción en blanco y negro así que estas son todas las opciones si entras a caprichos.com caprichosdenin.com puntual vas a encontrar mucho más y todo lo que se te ocurra a ver un plano de esto y todo lo que se te ocurra bueno esas son las opciones lo vas a ver inundado en tu Instagram y acá están todas las chicas adelante por favor lo que es tener juventud lo que es tener juventud denim fabulosa fabulosa celeste azul y además la campera de cine no te olvides que puede estar arriba de un vestido de noche queda canchero vuelve la campera de cine Fabián ¿qué opinas del cine con jean? me encanta el total denim me encanta me encanta y ¿qué opinas de Cozano? también me encanta si no no lo hubieran Cozano es el gran emprendedor es el primer emprendedor estamos muy musicales muy musicales sí sí es verdad le cantamos una canción qué éxito tuvo la canción de Evelyn es verdad se la cantaron en el 6 o'clock en serio yo arranqué y ella lo contó en toda la mesa qué lindo no, pues el otro día cuando Araceli fue invitada al programa de Susana entró con una canción que decía Araceli Araceli se juntaba Evelyn y Sheila acá y le cantamos hagámoslo y así le cantamos para que se la cantamos no, acá esta fue la de Evelyn Evelyn es Evelyn de la cara es Evelyn bueno, ahora tenemos que buscar la de Florencia Eugenia, no nos dejás disfrutar antes de que termine el programa vos te vas con tu canción te lo prometo nos vamos a gala vamos a gala ¿a Sofía gala? no precisamente ni Tamara gala tampoco no, una fiesta de gala vamos a ver un montón de celebridades con acceso a las mejores diseñadoras fascinante a los mejores diseñadores para que vos veas si copiarías o no estos looks copiarías o no a ver Jacope mirá los novios la pareja la pareja del año la boda del año esperemos que terminen mejor esto es todo esto es felicidad total mirá fíjate tremendo la estrella de Jacope me encanta a muchas igual la criticaron muy jovencito el diseñador ¿por qué le criticaron el look? porque se lo veían desalineado porque se lo veían muy largo pero para mí no, a mí me gusta no, a mí me gusta no, a mí me gusta hay gente que dice que era la estatua de la libertad chicos me lo voy a dejar para navidad ¿cómo le van a decir la estatua de la libertad? hay mucha gente que lo dijo Kavak porque todos en el Grand Prix tienen que ir con un fascinator es de black tie tenés que ir sí o sí muy bien y para mí también el fascinator sí, ese dicen que el rey de la noche fue Hitrix que tenía los ah, por eso me parece re original dicen que Hitrix que es uno de los mejores a través de Sanos uno de los mejores haciendo fascinator que deslumbró en esta noche o sea, me gustó perfecta, divina un 100 a copiar a copiar copiamos, copiamos copiamos ok, genial la vas a pasar bien si te vas así vestida eh, look número 2 mi querida Andrea Frigerio estupenda fascinator entonces consigna sí, sí todas, todas todas con el fascinator es que no te dejan en la cabeza si no vas con el fascinator tú no puedes entrar la de Valeria son de las más te adelanto que Andrea Frigerio estaba vestida por Meraya Troyes muy adivina era tremendo vestido la falda plisada y la cantidad de género que tenía ese vestido es muy similar al que usó si no es el mismo el de Valeria Massa el de Valeria Massa de los martinfierros que ella lo puso con un cinturón claro, ella lo roqueó con un cinto no es parecido no es el mismo no es el mismo que es negro o azul se ve azul es un azul negro azulado negro azulado negro azulado claro fijémonos que Valeria no tenía la espalda tan rebajada como este era menos el rebaje de espalda pero altamente copiable maravilloso este es un vestido este es un vestido que lo vas dukeando con diferentes cintos y fíjate que Andrea la ves cada día más linda tiene algo más lindo que mal que estaba Lucas el marido increíble Andrea cuando no tenía muño Gina si ponga lo que se ponga Ginette pasa lo sostiene Ginette esto no lo que tienen todas si lo pone otra no va tenés que tener ese look para poder llevar no es un look para copiar no es un look para ver pasar a Ginette y decir wow que onda tiene Ginette yo lo copiaría sin los guantes los guantes de cabaretilla me encantan en otro contexto ella igual a medida que va pasando el tiempo cada vez está más sofisticada como su familia sí es verdad me encanta y la ves y decís ves una manequén de Gino Bogani porque era el típico tocado que Gino le ponía totalmente yo pensé que la ves y parece que la hubiera atacado una gallina ay mira yo la reconocí una gallina Valeria por Marisa Campanella no perdón Pia Carregal Pia Carregal bien era muy lindo el tocado que eran estrellitas y todos dorados no se lo hará ver porque era espejado cualquier tocado pasaban por una pasarela que era toda espejada y además era una pantalla wow y ahí lo que le hizo David Pagliaro si ves le hizo como un hopo que se unía a ese fascinator que iba de costado divina estaba fabulosa ahí se ve un poquito más mira con los distintos tipos de flash como va cambiando el color sí parece un distinto los vestidos con brillo es el color más real así era el vestido claro está lindísima como lo estás viendo ahí me encanta el nuevo look de peinado de Valeria seguramente lo han hablado acá pero me encanta que sea renovado después de tanto tiempo con el mismo peinado Noe Antonelli es la niña maravillosa que estamos viendo en este momento sorpresivo no está el marido qué lástima bueno muy lindo rara verla en una fiesta de estas pero llegó ¿por qué rara verla en una fiesta? porque no se la suele ver a la noche de una fiesta no, no no se la ve a ella a la noche porque tiene un niño muy chiquito y trabaja mucho y llegó y impactó me parece que llegó impactó espléndido tranqui está bien tranqui bueno Cosano no era justo tranqui no no pasa que viene es como es como es como las coreografías del bailando si vos la ves primera decís wow que buen vestido viene de Pampita de 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 me parece que está muy linda es tan difícil Cosano porque con un premio ya le empieza a tirar tierra a los diseñadores con la autoridad que te da el reconocimiento público pero escuchame empezó Carolina con esa corona con el vestido todo con tiras de estras entonces está linda a mi lo que me molesta tenés al rector de la Universidad Palermo arriba tú me molesta me molesta las mangas entendés tenés todo un pará que está hablando la señora por Dios te lo pido me molesta las mangas con el fascinator está todo muy junto acá manga fascinator pero muy concentrado Sofía perdón una amazona Rocío Gravides plisada no se ve lindo ahí porque hay unas fotos fabulosas personalmente el vestido es tremendo de lindo tenía mucho mucho era muy amplio era metalizado y ella en la foto lo levantó y quedó volando si es que el plisado es únicamente campana plato mucho contraste con el fondo y mirá lo que son los dos juntos mira esa por la Rocío sabe posar que es una genia fíjate que él hasta agarra bien la copa de champán está lindo agarrando la copa y el color que es de la lámpara que había abajo el vestido es metalizado entonces toma el color de las luces que viene el fotógrafo Marité yo me llego a sentir mal también me tiraría arriba de Nicolás Paladini porque te trapezás y te caes tantas luces te da miedo pero fíjate como un lateral no se siente mal ella está bien fíjate como un lateral se puede ver muy grotesco o muy lindo el famoso sidebook y ahí lo ves lindo me encanta perfecto tengo oscurito de cara ¿no? me cortó la luz de palacio estás muy bronceado bueno bien a probar un look también para copiar lindo me gusta el color me encanta no sé tiene más ganas de ir a la boda de no sé quién muy Carolina Herrera me encanta me encanta el color ¿tiene fascinator o no? todas tenían es que si no creo que no puede sentar a la Luli hace cuánto dos meses que fue mamá está increíble sí dos meses o menos está increíble mirá lo que es eso está de perfil es la foto finita divina espléndida divina me encanta el peinado el fascinator no lo veo eran unos gallos unos gallitos algo muy delicado o una plumita más que unos gallitos se metió una plumita y chao me dicen si es Carolina Herrera unos gallos sí, no unas plumitas de un gallito hermoso que se le han caído con el viento con el viento embolcado el gallo va caminando y hay gente especialmente entrenada para tomarlo del piso así es lo que pasó está bien está bien hay un permiso pet friendly ahí se ve el color me queda divino me viene que linda lindísimo fíjate que él se talló mucho más te acordás que le habíamos dicho que los pantalones le quedaban grandes ahí le habían criticado el largo de los pantalones Barbie Simons divina clásica me gusta el pelo el pelo así hondas quebradas le queda genial el vestido lindo está muy tapada clásico a mí me parece que esta fiesta ahí se ve un poco mejor ahí a ver ahí un poco más rojo yo considero que en este tipo de eventos cuando vas tenés que ir con un dress code como es ir con un fascinator me parece que da como para jugar como lo hizo Pampita como lo hizo Valeria Massa da para es que es el evento para ponerse todo claro hay que ponerse todo ahí por eso no es feo el vestido me parece que tiene mucho género mucho género me falta género me parece que no tiene el impacto que por ahí puede provocar claro es hermoso y lo vimos carolina carolina se fue con todas las trillas entonces me parece que da más para ese tipo de evento porque además es el lugar es el lugar para lucir ese evento da para algo es enográfico divino pero la bunda también está pobre no es feo pero es pobre ella tiene lindas piernas y creo que quiso apuntar a mostrar las piernas pero no es necesario pero al lado de las demás queda deslucida te invitan a una fiesta de fin de año y vas mejor vestida yo le cortaría la barra no le dejo se sirva nada se va de la fiesta no le podes cortar nada vos le corto la barra Barbie porque estaba demasiado cubierta ella porque estaba demasiado corta no no yo no dije que no sea cubierta yo dije que en otras galas ella se va mucho más impactante en esta es muy difícil porque las señoras en esta o pelan marcas o piden prestado y en este caso que es un vestido de cóctel se quedó corta y a media tinta y se le quedó el taxi capaz que no tuvo tiempo no tiempo tienen todas sabemos que eres fabulosa que van así a sentarse a la primera fila de cualquier desfile claro divina para eso yo voy así a los desfiles por ejemplo no tantas transparencias yo tengo muy lindas piernas si hay que mostrarlas más a mi criterio las voy a mostrar para la vida me encanta me encanta mirá mirá fíjate la diferencia si vos a los hijos en las mangas claro pero Adrián Brown le dio en realidad las mangas pero mirá fíjate la diferencia va con un vestido corto pero de repente va actuada bueno pero de esa totalidad de las mangas entonces es genial Adrián Brown ese es el dramatismo que necesita el problema es que tuvo toda la fiesta así no había no podías no podías soltar las manitos me parece que Adrián es uno de los diseñadores que se inspira escuchando linda música mirando lindas pinturas y lo ves como reflejado en esto mirá lo que son esas mangas me parece genial tremendo tiene el dramático si para esa fiesta mucho me encanta el género pero tiene todo acá arriba y ella se lo banca ella siempre para y Juli le pone un toque personal que actúa lo que tiene por esto claro obvio y el fascinaito también es muy lindo así también me iría muy lindo acabo de decir que tengo lindas piernas bueno pero ese casi se te ve la colita de cortito que es que te haces no por favor por favor no por favor no por favor no tengo que ir al supermercado ahora tengo que ir al supermercado no voy a ir a cualquiera llegó el momento del ahorro tenés que ir a supermercados día digitalizate con la app club día que vas a obtener más beneficios y unas ofertas increíbles ¿sabés quién elige las ofertas de día? del viernes 8 al sábado 9 y aprovecha 50% de descuento en la segunda unidad en gaseosas de marcas seleccionadas y solo por el sábado 9 3x2 en cervezas de marcas seleccionadas cada día somos más feliz día día muy bien llegó el momento del ahorro no ya pasó no ya está no tenemos varios momentos en el programa ahora sí es el momento del desfile con Mariano y su mundo tan pero tan quiero que suene los 22 quiero que suenen tranquilo tranquilo dame un tiempo por favor porque el momento del maquillaje es ahora con los productos EDI Makeup ahora con EDI Makeup podés maquillar tus pestañas con la nueva máscara waterproof que es a prueba de agua curva el rostro densifica y eleva las pestañas al máximo tiene un efecto lifting que te va a sorprender es bárbara tenés que probarla para estar divina en este verano aprovechá que tiene un precio increíble y que la podés encontrar en las farmacias y perfumerías de todo el país y también en Paraguay y Uruguay fijate bien de todo esto que estoy hablando es lo que estamos viendo en este video EDI Makeup hipoalergénico tenéslo súper en cuenta para las pestañas bueno está yo lo recomiendo mucho porque con los niños lloro mucho de emociones y no se te corre una pestaña y no se te corre porque es waterproof es verdad ¿qué preparaste para el día de hoy? hoy preparamos hoy preparamos un especial de verano estamos acá en otra parte del estudio nuevo como les va a todos queríamos contarles en una tarde fabulosa porque es nuevo esta parte no se usa mucho nunca hay que usarla ese es el otro Alan de salón es verdad porque encontró un poquito de luz porque tiene un poquito de luz estaba un poquito de Ana más sentado ahí se me veía un poquito oscuro bueno llegó el universo de Topitos Kids por supuesto ropa escuche esto de 6 a 14 años mira mi amor para nosotros y vamos a abrir la puerta y nos van por nada entraba yo y nos van a invadir los pequeñitos los más chiquitos en este caso no sería yo sino sería mi elenco mi elenco mi elenco abre la puerta Topitos mira momento preparen las cámaras fotográficas que ya están listos porque ella te va a mostrar este equipo con cerecitas con encaje con mira lo que son sus manguitas maravillosos y ella tiene una performa armada para esta ¿cómo le va? bueno todo suyo a la pasarela ¿le parece? ¿te puedo decir algo cantando? todo lo que usted ah cantando tome el micrófono a ver me da miedo yo soy Catalina y me piso en Topitos me encanta esta ropa mi amor ahora el jurado te va a hacer una devolución a ver Tini contame adelante mi amor talentos en mi universo hay mucho talento no paramos mirá mirá somos un girafol San Martín mirá 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 para tu lookbook el arre y las mar no mirá carísima papita mirá carísima chao papita chao bueno y llegó la de los ojos hermosos mirá lo que es ella y hoy está con los colores del mar y la arena la nieta del barano es verdad la nieta del barano o la hijita puede ser tranquilamente bueno hablamos de jeans hablamos de remeras que dicen verano hablamos de Topitos Kit y su colección 2020 muy bien la hija de Verónica Baran que lindo el solcito fíjate que el flor está totalmente intervenido tiene tiene roturas tiene perlitas borradas muy lindo y llegó el momento de los barrios volvió su hijo Kavak mire volvió su hijo Rackler es elegancia ojos lindos buen pelo y una remera divina un jean totalmente rojo que es todo lo que tiene y así se va a mostrar adelante porque vos querés ropa de niños de 6 a 14 años presentar su nueva colección primavera verano 2020 enviós a todo el país y encontrá otra otra otro momento bravísima yo voy a dejar pasar de a una porque la primera tiene show adelante mi amor muestre su remedita con todos sus brillos que no te engañes porque pareces tan tranquila no es tranquila mirá ahora 5, 6, 7, 8 va movimiento bueno acá ya empezamos mirá 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 y por primera vez en pasarela mi hija es Ani es Ani poneme Ani con la nenita mirá 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 es musical es más romántica es más romántica a ver María te digo lo que viene música de hombre poneme hip hop pa música de hombre mirá una buena chomba como la del papá que siempre yo quiero tener porque voy a ver fútbol con mi padre siempre me pongo la misma chomba que mi padre un buen pantalón de jean y salgo a a la fila de la cancha a la fila a la fila para entrar a ver el partido ¿y qué número juegas? yo soy de ocho ay la brocha 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 cuidado la brocha la brocha cuidado no pasa nada bueno ya más romántica más sentando la adolescencia y digo quiero corazones y mariposas divino es lo que me hace estar etérea adelante amor la niñiquita etérea se llama bueno mirá que lindo short mirá que linda su remera que es totalmente protagonista este también viene con biografía hay mucho espejo acá se da cuenta que el verano llegó ¿no? el verano llegó el verano ya llegó y topitos hoy acá en la jaula de la moda y llegó el batik llegó el batik llegó el batik ¿cómo le va? llegó el batik ¿están muy bien? sí bueno ¿tiene algún baile para hacer o algo? sí bueno muéstrame está bien mira mira bueno se prepara se arregla y mirá mirá eso que no me sale ¿cómo es? yo no lo salgo pero no me sale para nada qué lindos papás y qué lindas mamás que nos visitan hoy muy linda gente atrás de cámara y llegó el momento de los pelicanos mirá lo que me dice ella está realmente me encanta para salir a mí me gusta mirá vamos a mostrarla bien los volados las minis los flamenquitos ¿no? ¿qué había dicho? los pelicanos es bueno quería algo más complicado más largo el pico del pelicano el color del pelicano también bueno estoy soñando mirá lo que se ve y con sus bolsillos ya está muy cómoda a ver estamos despidiendo y llegó el carrusel llegó el carrusel a los topitos ay mi amor música bien fuerte y se despide topitos de esta manera me vuelvo loco muchas gracias muchas gracias tenemos un saludo para hacer tenemos un saludo acá nos vamos a poner todos tenemos un saludo Maya vengan todos acá vengan vengan para acá no quiero que el nivel no se quede fuera acá en el piso otros más abajo abajo chiquitos vamos vamos papá se pone muy nervioso bueno y si quieres estar bien vestido ¿con quién tenés que vestirte? con los niños mi amor hasta la semana que viene la secada compañeros el universo se despide para siempre vamos por allá vamos por allá sacarle el número de teléfono al papá 116-892-7696 para loco que te van a llamar Dinizo es una fábrica de productos 100% con cuero argentino llegando a todos los públicos sin intermediarios con el precio más competitivo la mejor calidad y una línea completa en calzado carteras mochilas y accesorios te invitamos a conocer el showroom que está en la calle Roma 85 en Urlingam o www.diniso.com.ar seguilos en arroba di.niso facebook Dinizo Zapatos si querés ser revendedora llama al 3163-1148 Dinizo es 100% cuero argentino tenemos una pausa brevísima pausa musical dale gracias les quiero contar que tengo una muy buena noticia ustedes saben que Balon estaba con la semana Cyber Balon bueno continúa continúa con descuentos el Cyber Balon es fácil entras en el catálogo de Balon y tenés un 15% de descuento podés encontrar diseños únicos talles para todos los cuerpos y edades blusas camisas remeras tops vestidos largos y cortos y también ingresá a balon.com.ar o en las redes sociales podés ir al local de la Paz Cepazo 430 y este verano aprovechar el Cyber Balon es increíble la cantidad de llamados que recibieron por el Cyber Balon por eso Marcelo Katz decidió extenderlo durante todo el mes de noviembre o sea no termine esta semana vamos Katz vamos sigue todo todo noviembre Cyber Balon y podés ir al local a comer Ciber Balon Ciber Balon estamos muy musicales viste tengo la canción tengo la canción no sé si la tendrá la base tenés que buscar Dirty Diana de Michael Jackson Dirty Diana Dirty Diana de Michael Jackson es la que entra junto al estribillo para presentar acá está el piano San Martín tocaste escucha ay la tenía pero tiene que ser justo el momento esto es una Daggio esto es una Daggio Diana vos andá bailando esta es vos andá bailando esta tal vos andá bailando es mucho piso eso pero no estoy viendo las rodillitas cuando dice Dirty Diana y ahí decimos Florencia Flopio vamos ponemela más fuerte Mayer vamos que no se caiga que no se caiga Florencia Flopio Florencia Flopio tenemos la música para presentar Florencia Flopio hay que cortar esta parte de las chicas soy feliz me encanta Florencia Flopio me encanta la música la música para presentar mi hijo como su cuarto está bajo situación de pintura eterna todavía ha mudado toda su batería a donde a mi cuarto y por qué no la a mi cuarto estaría bueno que venga acá tengo una idea tengo una idea Horacio este fin de por qué no vamos todos a tu casa y practicamos en tu casa la batería de tu hijo los temas Fabián querido Fabián Medina prestá atención no peor me dijo Medina Bello prestá atención que duro una persona no Medina Bello con cariño a Medina Bello pero no Medina Flor es que aparte no se puede haber se equivocó como nunca Bello no entiendo ay que malo bueno yo te quiero yo te quiero que chiste ese chiste raro bueno de ese tenor era el humor de la persona que se equivocó muy debo de Bill muy debo de Bill había tensión sexual no jodimos no importa no puede ser a mi me llegó una data que me dijo que estaba en Farfán que gustaba de mi pero lo importante es lo que voy a decir así que prestá atención Renzo prestá atención porque es lo que vos me preguntaste Pelucas CM especialistas en pelucas oncológicas apliques y pelucas para alopecías son cortinas de cabello natural seleccionados colas postizos y accesorios es un universo de soluciones para la estética capilar Pelucas CM 35 años cuidando la imagen de la mujer y ustedes saben donde queda este universo en Tucumán 21 25 barrio de 11 te puedes comunicar con ellos a 11 49 53 6343 o ingresa www.pelucascm.com y encontrás todo absolutamente todo digo que hay días que estamos más ricos que nunca estamos muy dispuestos hoy nos estás disfrutando como nunca cuánto en números no estás descompensada le hace ilusión venir a conocer a mí me gusta saber en cuánto estás de contento de 0 a 1 a tope todavía tenemos más cosas para compartir ¿por qué? porque tenemos celebrities vestidas by Cosano para cualquiera la roca mirá la roca que divina pero es la hija de Jessica es muy jovencina cada vez más joven la roca divino agua marina este fue hecho especialmente a medida para ella porque ayer le entregaban un premio una distinción en la gala del hospital San Isidro y micro payet opaco y es un vestido pero da la sensación de ser una chaqueta es un vestido chaqueta se podría usar con los pantalones abajo y abierto claro lo que pasa es que como al azul le gusta todo cortito bien en la misma gala estaba también Evelyn chivina Evelyn que mañana va a los Martín Fierro está increíble te digo hay que checar los vestidos de modelo negro y azul negro y azul este es de la última colección lo he traído acá a la jaula de la moda no nos vamos bueno mañana vamos a cubrir la mañana van a ir a cubrir la alfombra roja de la Martín Fierro Martín Fierro de la radio de las celebrities que se van se tiran todo con todo nosotros lo dijimos pero van a estar lindos no van a estar divisas están por mí están divisas pero no pero no yo no la veo se está vengando por lo de bello hasta que no la vea a mi me cuesta verlo tan un caco a Claudio vestido está muy discreto está para adentro está muy tranca muy tranco está bueno Sofí pedime un auto me voy pará pará Flor tus redes sociales para la gente que quiere estar en contacto con vos Instagram arroba flor flor ahí entra flor flor arroba flor flor que se nos va se nos va al interior Horacio estoy haciendo muchas charlas por el interior así que arroba flor flor entonces para entrar en contacto con vos sabés lo que yo me mataba por conseguirla para que desfile no quería una cosa así la llamaba no que rencoroso que sos Claudio la verdad si me tocan traer la invitada para sacarle no puede ser y retírate del estudio pero yo la llamaba la llamaba pero desfilaba y no estarías a la altura que recién empezaba querido por favor momento de sacar el tal horario de facturas flor gracias por haber venido la charla para que con los pronto Claudio querido felicidades por el reconocimiento nos vemos un abrazo a Coco que pasó un ratito mientras estábamos haciendo el programa un gran abrazo y muy merecido el reconocimiento también para Coco la vio salió riendo y con este equipo más o menos funciona sigamos viendo el resto de los equipos suerte que es viernes porque si no mañana veníamos bueno gracias por haberme invitado me encantó estar acá en la jola de la moda con ustedes sos encantador y muy hermosa personalmente o sea ¿te acuerdas cuando vino como invitado la primera vez? calladito no sé era tímido no nunca tímido como engañó como engañó buen fin de semana para todos los espero el próximo lunes como siempre chau 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 chau